Una jornada de visitas de muchos jóvenes que están gozando de los derechos del trabajo como en el programa Argentina Trabaja y que visitaron este sitio, visitaron lo que fue el casino oficiales donde funcionó como centro clandestino y después tuvimos este cierre maravilloso donde pudimos hablar con todos los jóvenes y plantearles cuáles son para el gobierno nacional las expectativas sobre el rol que los jóvenes tienen en la construcción de la memoria. Es un desafío enorme, son cuatro generaciones, la generación de nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, la generación de nuestros padres, los luchadores o víctimas del terrorismo de Estado, nosotros, nuestra generación, la generación del Bicentenario y estos jóvenes que ya tienen 15 entre 18 años y que realmente tienen mucha voluntad y predisposición y apertura, son los hijos de la democracia ya ellos y que el objetivo es poder transmitir un mensaje de la historia, transmitirle la incorporación de la memoria, pero que sepan que tiene que ser incorporado desde la alegría, desde ese lugar es el mejor lugar para poder construir una realidad distinta en todos los argentinos. Siempre es importante que los jóvenes puedan estar en un lugar como este, que puedan conocer cuál fue la historia, que puedan saber lo que significó el 24 de marzo del 76. Hablar de un golpe militar es quedarse con una consigna que tal vez pueda haber sido válida para otras oportunidades de la historia. En cambio, el 24 de marzo del 76 es claramente un golpe que se piensa, se diseña desde el propio centro del poder económico. Hay que entender que el golpe militar, cívico-militar del 24 de marzo del 76, perseguía claramente destruir una Argentina, una Argentina industrial, una Argentina de la producción, atendía a terminar con un sindicalismo fuerte, un Estado presente, todos los valores que hoy, después de una década, después del gobierno de Néstor y de esta etapa del gobierno de Cristina, hemos empezado a recuperar. Y esto es lo más valioso, que estamos reconstruyendo una Argentina más justa, una Argentina más igualitaria, como era la aspiración de los argentinos y argentinas allá por los años 70. Y esto es lo más valiosa que no nosuaolan. Y esto es unitario de la Argentina.